¿Qué onda gente? Estoy en Londres Así es, pero ¿por qué estoy en Londres? Nada, la gente de Provenvido me trajo acá dos días para un evento obviamente, pero tengo un ratito libre Y dije, ¿por qué no grabar un video que hace rato que tenía ganas de grabar? Este video de sobreviviendo con mil pesos en Londres Pero ¿qué pasa? La libra esterlina es una moneda bastante cara Es más cara que el dólar, es más cara que el euro Entonces yo dije, pará, mil pesos no me va a alcanzar para nada Vamos a cambiar un poquito el título, vamos a darle un cero ahí Entonces en vez de mil, van a ser diez mil Y no queda tan atrasado el video, digamos, de acá a una semana Porque claro, capaz que se va aumentando la libra Capaz que se va bajando el peso Entonces nada, el video de acá a una semana me quedaría viejo Entonces dije, no, mil pesos es muy poco Así que este video va a ser sobreviviendo con diez mil pesos en Londres Epa, le, epa, set up Na, 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 na Bueno gente, turcito por la habitación Así, exprés, así nomás, así nomás Arrancamos, tenemos acá el baño Es una locura No hay video Pero el resto es muy bueno, tipo, tiene cosas cositas Acá, una bata, dos batas Duchita Eco, mucho eco Después, bueno, ropero acá Tuxon Ahí Plumbix Valejita Acá, miren lo que es esto Miren lo que es esto Que mostró recién el tipo Pa Acá Na Jay Acá para el cup of tea Ahí me encantan las tacitas Agüita ahí Esto está todo incluido Cafecito Acá un cuadrito Bueno, camita Televisor Silloncito Para ver las vistas acá Que están hermosas Y esto me encantó El escritorio acá Que bueno, ya tengo paquetes de Amazon Sí, no importa Cuestión, miren esto Oh, para enchufar ahí Acá me damos el set up Para streamear Así que nada Muy piolón Piolón, piolón God Ahora voy a ordenar todo esto Obviamente que están todas mis cosas tiradas Y ya la voy a dejar la pieza lista Para, bueno Para arrancar mi aventura Acá en Londres En este momento Si busco en Google 10 mil pesos Equivalen a 9,27 libras de esterlinas Ahí estoy con gusto en el paso Lo cual significa que es el precio real Porque después tenés que sumarle Un montón de impuestos Que bueno, claramente No están acá en Google Pero bueno Vamos a ver Qué me alcanza con 9 libras Vamos a poner como un precio Más o menos pactado Bajémoslo a 8, ponlele 8,5 8,5 8,5 libras de esterlina A ver qué nos alcanza con 8,5 libras de esterlina No les voy a negar Que el Big Bang Creo que es el lugar Que más quería visitar de Londres Como que más me hacía ilusión Es como que creo que vos buscas Londres Así como la Estatua de Libertad de Nueva York O el Empire State Realmente es muy imponente Es muy alto Y el edificio también es muy lindo También, tipo Todo lo que hay acá Yo no sé de historia Gente, no me google qué es Sé que es un reloj Y es una torre Pero me gusta Me parece muy lindo Y muy iconic Así que nada Quería venir Y estoy muy feliz Y un dato gente Es que volví a usar este micrófono acá arriba Tipo el Así que si me escuchan Que ven cuando hago esto Y se escucha menos O hago esto Y se escucha menos Es por eso Pero estoy 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 qué flaco Lo bien Que conste gente Para que vean que yo no soy un tipo improvisado Que para este video traje Unos billetes de mil pesos Pero traje dos O sea, algo dentro de mí dijo Ey, por ahí podés hacer el video Con mil pesos argentinos Y después dije No compras nada Te traje solo dos Que compras con dos mil pesos argentinos En Londres Nada Resultado Spoiler Nada Ahí me llegó la información De que en Londres No siempre llueve De que no es que siempre hace frío No es que siempre está nublado Nada, gente Llego y está nublado Y hace frío O sea, si me quieren hacer creer Que en Londres no hace siempre frío Y no llueve siempre Bueno, no es la forma ¿Estoy ofendido? No, mentira Nadie me gusta Pero creo que los planos Que harían más lindo Si no estuviera nublado Eso sí Pero yo Que soy fanático de la lluvia Banco Igual no está lluviendo Por cierto no está lluviendo Sopla viento Pero no llueve Por lo cual Se puede caminar Si lloviera Me querría pegar un tiro En el ano Ano, tiro en el ano Sí Igual que ciudad linda Que ciudad linda Primera vez que vengo Primer día que vengo Estoy recorriendo hace ¿Qué? ¿Tres horas? No mucho O sea, realmente no estoy recorriendo Hace dos días y medio Y lo que vi me gustó mucho Muy limpia Muy limpia Gente muy educada No, eso sí Yo esperaba que la gente Me tratara para el culo Porque la vez pasada Que yo vine Que fui solo al aeropuerto Me trataron como un boludo Pero esa época Era un boludo Pero esta vez Siento que el trato es más piola Capaz que estoy siendo De lugares más turísticos Me lo he pasado Fui al aeropuerto No sé Me quedé con una mala imagen La cosa Y hoy no Mira que hay una casita de acá Like si querés vivir En estas casas Dislike No, no, no des like Like si querés vivir En estas casas Like si no querés Mira acá ese tipo Con las cositas esas Bueno, estoy yendo Para el palacio de Buckingham The Buckingham Palace Gang shit Like si querés ir Al Buckingham No, estoy yendo Para el palacio de Buckingham Que es como Creo que el último spot de hoy Sigo grabando el video O sea, sigo haciendo las cosas Que corresponden al título Y a la temática del video Pero bueno, termino Con la parte turística Ya descanso Hago unas compritas Y vuelvo para el hotel Mi gente Estamos en el Buckingham Palace Palacio de cojones Gente con cojones This looks good When does it come up then? April 11 Bueno gente Por lo que estuve viendo Más o menos hasta ahora En lo que es tema precios Todas las comidas Van entre las 5 libras Lo que es más barato Hasta por ahí No sé 10, 11, 12, 13 O hasta 15 libras Yo acabo de comprar Este poke bowl Sí, compré una comida acá Que me salió un poquito más caro O sea, en realidad En teoría salió 8,99 O sea, estaría en el precio Pero compré una gaseosa Y las gaseosas Las latitas Están 2 libras O sea que me pasé O sea, teóricamente No completé el desafío Si hubiera comido esto solo Y me traía un agua así O pedía, no sé Por ejemplo En vez de la de salmón Pedía la de vegetales No, creo que salió lo mismo Bueno, me entendé mucha gente Me entendé esta comida Y dije, bueno, quiero comer eso Pero se puede Se puede comer por menos Así que nada Dejen de juzgarme Y déjenme comer tranquilo A ver, vamos a probar esto A ver qué tal está Un poquito de arroz acá Con palta Está rica, vale la pena Perder el desafío Me acabo de contar Igual gente Que estos son como tipo de arvejas Ah, no sé O sea, esto no habría Palta Esto no sé qué Parece ananá ¿Será ananá esto? No sé qué es Arroz Y salmón Pero esto Lo voy a comer Jesucristo Che, según esto Acá donde dice Lars Salmon Pokeball Que sí, acá dice 10,49 Pero con el orejo Sale más barato Dice Tamaco egg Mixed with sushi rice O sea, es huevo Es huevo con otra forma Otra cosa que también Estuve observando Es tema souvenirs Tema recuerdito El regalito que le querés Comprar a algún familiar Es un imancito Bueno, esas cosas Más o menos rondan La libra O las dos libras Tipo 1,99 O tenés oferta No sé, 3 por 5 No, pero por ahí Algunos que salen No sé, por 8 Tenés 4 o 5 O por 10 Tenés 5 O sea, los precios Son más o menos de eso Por ahí con 10 libras Tenés recuerditos Para la familia Depende de qué tamaño Sea tu familia Mi familia O sea, la familia A la que yo le llevo recuerdos Son solamente 5 Y Rosy O sea No, pero eso Tema recuerdos Con 8,50 Con 8 libras y media Alcance y sobra O sea, realmente alcanza y sobra ¿Qué es este ruido? Ah, acá creo que está el subte ¡Alto miedo! Che, no, ha visto Que en el plano se ve eso Todo el plano ahí re lindo Pero la basura ahí Oh Banca del outfit Sí, estoy sin micrófono Pero bueno Banca del outfit para el evento Ahí medio, no sé Medio mafia No sé de qué me vestí hoy Pero bueno, estamos acá Zapatillas blancas Y tiradores Vean los tiradores Tuxon Like si eres un verdadero mafioso Dislike si Van con mucho La idea de una pool party Pero no sé si justo en un día Así Hola Hola Bienvenido a Baudelaire ¡Gracias! 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 Sí, 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 sí. No te voy a comprar tu carta también. Muchas gracias. ¡Tienes bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Ah, sí! ¡Sí, sí, sí! Un rato de comotación. ¡Gracias! Así que nada gente, desde este barrio, Notting Hill, me voy despidiendo de este video, finaliza el vlog de Londres, posiblemente el primero de dos, o sea capaz que hay otro, así que estén atentos, activen la campanita Si no vieron todavía Fallout, vayan a verla en Prime Video o en Amazon Prime, creo que en Latinoamérica es Amazon Prime, o sea depende de cuándo se esté estrenando este video, vayan a verla en Prime Video, 8 capítulos, toda estrenada el 11 de abril, si ya pasó el 11 de abril anda a verla, si no, bueno, anda suscribiéndote para mi video y ahí la vas a tener Y nada gente, acá con este barrio de fondo, me las piro vampiro, nos vemos en el próximo video ¡Adiós!